La Chuchuca La Chuchuca La Chuchuca Ya, esto sería entonces La Chuchuca Después pasamos a este un caso que ustedes ven que la gente ahora lo utiliza para tomar chisa El Mapuche nunca lo va a utilizar para tomar chisa, ¿por qué? porque es un instrumento muy preciado Este es un instrumento que se utilizaba mucho en la guerra para avisar de algún peligro que me lleva al español Este instrumento lo utiliza el Huérquén El Huérquén es la persona enviada por un nonco o macho de una comunidad a otra para avisarle algún asunto o algo que va a pasar y este abarca un radio de un kilómetro y medio el suelo te pones en un cerro a un valle en un alcance o un radio de 5 kilómetros por eso es que se utilizaba mucho en la guerra para avisar de ciertas situaciones y el sonido que emite el Kul Kul es este ese es el sonido del Kul Kul ¿ya? y después pasamos esto y es esto dos palitos, ¿sí o no? pero no son vaquitas ni palitos son chupugues recibe el nombre de chupugues y el chupugues para que sirve? para esto para tocar el Kul Chum o Kawain Kura entonces de ahí pasamos al Kul Chum el Kul Chum representa el universo completo ¿sí o no? o representa un planeta en este caso sería la Ñuke Mapo el planeta Tierra ¿sí o no? una madre Tierra y también representa los cuatro puntos cardinales que serían los Meli Kuchan Mapo que son los que hay Mikul Kulji Lageltu Wentetu Mapo ¿sí o no? y el Rangi Mapo que sería el centro de la Tierra ¿ya? después tenemos acá el Weno Mapo que sería el Cielo el Rangi Weno Mapo que es el Cielo y la Tierra tenemos el Nag Mapo que sería la Tierra y el Mishemapu que es la Tierra de abajo ¿ya? ¿y de qué está hecho el Kul Chum? dirán ustedes Kul Chum no solamente un instrumento está hecho de algo ¿sí o no? está hecho de una madera nativa Mapuche que lleva por el nombre Chiwe o Laurel que no es el Laurel especialista de la Tierra el Mapuche tiene dos árboles sagrados que son el Foyer y el Chewe el Laurel y el Canelo ¿ya? entonces este Rangi por ejemplo tiene como 50 años que era de una tía base que se le rodó mi abuela y mi abuela me lo suclamó ¿ya? y por lo tanto yo lo cuido mucho y con mucho respeto igual se lo estoy enseñando a ustedes para que ustedes aprendan que lo vamos ¿ya? en la barra de donde vengo yo está esa con fril de caballo o pelo de cola de caballo ¿ya? porque mi zona huenteche es así la zona huenteche es el mapuche que no tiene cordillera y tampoco tiene mar sino que es el mapuche que está entre medio de todo eso ¿no es verdad? y hay otros mapuches que son denominados las quenches porque tienen mar y los pehuenches son los que tienen cordillera están los guichiches y también están los naches y los cunches ¿ya? hay muchas zonas de mapuche y en cada lado tiene su forma diferente de hacer las cosas o forma de tocar instrumentos ¿ya? en este caso en mi zona se amarra con fril de caballo ¿ya? y el cuero que utilizamos acá en los cursos nosotros en mi zona es cuero de cabra ¿bien? puede ser cuero de caballo dependiendo la comunidad o el conocimiento que tenga cada comunidad porque cada comunidad tiene su kimchi tiene su lonko tiene su machi ¿ya? kimchi es la persona que sabe mucho ¿ya? el kimchi y después pasamos a lo que es la pifilca la pifilca que es un instrumento de viento que tampoco lo puede tocar la mujer porque genera esfuerzo uno al tocarla se marea y me mareo cuando yo tocó la pifilca mucho rato se marea y y para afinar la pifilca uno basta con usarle un poco de agua o un aire ¿ya? esto no tiene pedilla no tiene botones no tiene cable es algo que suena con la boca ¿ya? lo que viene son así ¿ya? pero nosotros lo complementamos con la cascahuilla con la cascahuilla es un instrumento también mapuche que se modernizó también que ahora es con cascapele pero en algunas zonas se ocupa con tenaza de jaiba sí o no y con pesuña de cordero ¿ya? para darle un sonido parecido a este entonces nosotros complementamos la cascahuilla con los chupuhue ¿ya? y ahora yo les voy a mostrar un toque de kultrún que es el choyquipurrún ¿ya? que sería la danza del avestruz existen cinco tipos de danza que sería el chaguypurrún que sería el kultrún el kultrún es un ave que vive dentro de todo el territorio nacional llamado kultrún nosotros le decimos cheile o chagull ¿ya? el chagull es un ave muy... ¿cómo se llama? elegante es por eso que se baila tu ales un hombre y una mujer los bailan alrededor del rey como no te pido yo lo hacen así en algún lado no sé cómo será en ese aspecto conociendo todo lo que hay más cosas ¿ya? y después pasa a esto el chusquipurrún es este ¿ya? tenemos también el huemul purrún que sería la danza del huemul eso se explica mucho en la zona pehuenche en la zona cordillerana el huemul ¿ya? tenemos el rey de purrún también que sería la danza del pájaro carpintero el marra purrún la danza de la lieva ¿ya? y este toque es el chusquipurrún o sea la danza de la pehuenche ¿ya? 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 de la masi? el toque de machi este sería el toque de machi esto sería el toque de machi la masi cuando hace su mijipuno su ruego para pedirle a los chusquipurrún que le acompañe que le vaya bien hace este toque de culturrún ¿ya? y el regue que tiene la masi no representa ningún otro dios ¿ya? ¿quién es chusquipurrún? ¿quién es chusquipurrún? el gran creador nada más que eso nosotros no somos paganos los mapuches no somos paganos nunca han sido paganos ¿ya? nos donamos a dioses ¿ya? Ya, aquí de claro eso. Entonces, esto que hace la machi es este. Eso sería el toque de la machi y la forma de hacerse un yipun. Y después tenemos el otro toque que sería de la machi también, cuando la machi hace el purrún. El purrún es un baile que va en una línea de hombres, una línea de mujeres, una línea de hombres, una línea de mujeres. A veces pueden ser 10, 15 líneas de unas 50, 60, 70 personas cada línea. Ya, y esos son hombres, hombres, mujeres, mujeres. Ya, y la machi va adelante con dos personas, que son dos huenshu, que serían los yankan. Serían dos yankan hombres y dos yankan mujeres, que son como su guardaespaldas, o la que le da ánimo. Y son los yankan los únicos que pueden tomar el purrún de la machi. O otra persona, que sea Ñeguelfe. Ñeguelfe es un ayudante de la machi que tiene para tocar el purrún. ¿Ya? Entonces, el toque que hace la machi avanza hacia adelante unos 10 metros, depende como esté el espacio. Ñeguelfe es el lugar donde se hace la ceremonia del Ñeguelfe. ¿Ya? Sí, eso sí. Y esos serían los instrumentos mapuches que algunos toquen que yo le había conocido. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias.